Hola que tal amigos como están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video para el canal Espero que se encuentren muy muy bien Estamos aquí listos estrenando un poco así Overlay, ahorita lo van a ver, espero que les guste Y bueno, hoy venimos con un nuevo programa Que en este caso es el último, es el último programa de HH Que ya en este caso este 3 de febrero Si no me equivoco es el primer capítulo que se va a estrenar De cuando vinieron a Bolivia También vamos, voy a subir este No sé si voy a subirlo antes del blog O va a ser después de este video Pero en el canal va a haber un blog De cuando fui con mi enamorada hacia Cochabamba A ver a HH el show en vivo Que fue el segundo día Que el primer día fue Santa Cruz Después Cochabamba, fue Sucre Y de último La Paz Así que bueno amigos, ya estamos aquí listos Para ver este programa Y esperen no ver el blog, como les digo No sé si va a salir antes del blog o esta reacción Listo, pero estamos aquí listos Para reaccionar, espero que les guste Ya no olviden suscribirse al canal Este, síganme también aquí en las redes sociales Y bueno, vamos directamente a ver este programa Ya estamos aquí Ya estamos aquí Ya estamos aquí Ya estamos aquí Vamos a poner los audífonos Vamos a escuchar bien, listo Así que, métale Vamos al mambo Oye, como que, como, que, que, que pasó Ibas a hacer algo Te corté, te corté No, tranquilo, te corté Si te corté, fluye No, no, no Sentí que te corté Sentí que te corté Sentí, sentí ¿Te corté? Es que, ya te han cortado No quiero cortarte yo Oh, ya te han cortado No, no, no he cortado Te ibas a decir algo Te vi así como que ¿Ibas a decir algo tú? Pero ya me olvidé Porque tú ibas a decir algo Yo te iba a decir que miremos al público Ah, ya Ah, claro Yo hoy día veo el público bastante normal Ah, no ha visto bien entonces Excepto por Papá no, está ahí Ah, no ha visto bien entonces Papá no es drogadicto Papá no es drogadicto Ahí está Este programa sale en año nuevo Así que estás afuera de tiempo Listo, ya Va a salir ¿Quieres hablar con él? Sí, hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Luis No No, te viste ese Papá Noel No, te viste ese Papá Noel ¿Qué mierda? ¿Qué persona es? Sí Cagándola ¿Me puedo parar? Sí Sí, párate Ya Bueno Ante todo Quería agradecerles de manera personal Porque desde pandemia Han sido los que han alegrado Medidas malos Hasta ahora Y sobre todo ¿Malos por qué? Bueno Como todos he perdido a alguien en pandemia ¿Y ya apareció? No 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 Así no Así no Así no Ah El audífono No Estamos Continúa por favor Estamos bien Ustedes comprenderán, yo soy Manager a honores de mi señorita Enamorada, ella es cantante Canta música urbana Y he venido con Dos propuestas bajo el brazo La primera para el público acá presente Que me ayude A compartir su canción, seguirla en redes Sociales y Poder hacer que más gente Conozca su canción De verdad, acá está la plata 300 soles, 350 soles en efectivo ¿A quién? ¿A quién gane? Pues ustedes se dirijan ¿Pero quién gane qué? ¿A quién gane el sorteo? ¿Qué sorteo? ¿A qué sorteo? ¿Este chico tan mal? ¿Eres lo más desconocido? Lo que él quiere es tener en la canción de su novia Entonces a los que sigan y comparten Su canción Y ya Jorge y Ricardo Escogen quién gana De todos los que hicieron eso, eso es lo que yo entendí No seas pendejo Fíjese bien por favor ¿Qué pasó? Explícanos bien Porque no entiendo ni pinga Ya, la dinámica A todos los que estén aquí Yo sé que está prohibido sacar su celular Pero si lo dejan al menos 10 segundos Para que sigan en sus redes sociales A mi enamorada Arroba mi enamorada Arroba Leslie Jibaja Music Tiene algo que ver con Angie Con Angie Con Angie Creo Se enamorada está limpiándose Sí Se enamorada está limpiándose Leslie Jibaja Music Y en Instagram Y en TikTok Como La Jibaja Y su canción se llama Hoy te dejo La pueden encontrar en YouTube Yo no sé de qué se ríen Pero tranquilamente podría ser algo de una jibaja Hoy te dejo Por mi madre que la última Hoy te dejo Es la última Hoy te dejo Hoy te dejo No, no No es una idea No, no No tiene nada que recogí Ya pues, estamos serios Ok, entonces ya Todos ellos comparten ¿Y qué pasa? Ya, comparten La siguen Y al finalizar el show O cuando ustedes decían No sé A ver si tiramos una pelotita O al azar Ya que le caiga Se gana 350 soles Ahora, una pregunta En tu magnífica idea Contemplaste Que tal vez Esa pelotita Le puede caer a alguien Que no compartió Y no siguió a tu enamorada Ah, es que ahí Tenemos que verificar Si no siguió los pasos Eliminado Ah, ya O sea, me vas a poner a chambear Claro Eso es lo que Es que ¿Qué pasa, Don? No Es que ¿Cómo va a manejar La carrera de su De su novia Si no puede manejar A su puta vida? Es que no tengo paciencia Es que Has dicho que tiene dos opciones Esa no nos gusta mucho ¿Cuál es la otra dinámica? Ah, ya Que me ayuden A hacer el train De la canción Así que ustedes saben Que las canciones Siempre hacen un train Para TikTok Y Instagram Pero Un momento Dice que se callen Por favor Ahí viene lo mejor Ahí viene lo mejor Yo sé que A ustedes no lo voy a poder pagar Está un león muy alto ¿No? Ya carísimo Pero vamos a hacer un canje A ver, por ejemplo Que nos ofreces A tu enamorada Imagino Porque si no ¿Cuándo? ¿No cuándo? ¿No cuándo? ¿No, Ricardo? Nada, hermano ¿Quieres hacer alguna de esas? No sé, hermano Es que ni siquiera sé De repente estamos De repente su música Es una mierda A ver, por favor Buscar Si no te gusta Ya me retiro Pero lo prometes ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, para votarlo ¿Cómo era? ¿Arroba qué? Leslie Jibaja Music Leslie Leslie Jibaja Jibaja Es con J, ¿no? Jibaja sí Con J Con J Y Jala Jala ¿Eh? ¿Buenas letras? Buenas letras Y los coros ¿Los coros buenos? Un par de armonías ¿Sí? ¿Qué tal el estribillo? Acorde ¿Sí? Sí Sí Bien Bien, bien Qué bueno Qué bueno ¿Quieres reproducir Algunas de sus canciones? Ya pueden Una amiga más Pues te tengo Y no te tengo Cansada del mismo momento Tú alzú no Tú vas de bien Pero esta noche Bailarás con Quiere Yo siento que Le he visto Le he visto Bueno, le he visto He escuchado esa canción Esa Esa melodía Siento que la he escuchado En alguna parte Mira hermano No me ha gustado Ninguna de tus dos dinámicas Pero acá Está saliendo el Instagram De tu flaca Y el público Amando huevadas Va a ir a darle amor ¿Te parece? Ya pues ¿Y nadie se quiere ganar Los tres cincuenta? Mira Ok La gente quiere plata No Miraco No Al final no lo quería Sus tres cincuenta Él ahí en sus manos Porque Ya le he dicho Que iba a salir El Instagram De que iba a salir Iba a salir Normal Alguien quiere Los tres cincuenta Miren Hipócritas de mierda Son Hipócritas de mierda Ni saben Quien chuche Es que aquí baja Pero Por Por 350 Mira Ni arriba Oye Ni arriba Arriba está tranquilo Así También quiere Ni arriba ¿Qué quiere? Una pelota ahí A la que él caiga ¿Sí? Sí Ok ¿Qué? ¿Una pelota? No Una pelota Apareció Apareció Una pelota ¿Ya ves? No Dice Yo siempre tengo Una pelota Para cualquier emergencia Yo siempre tengo Una pelota No vaya cerca Alguna vez Necesito una pelota Una pelota Entonces siempre guardo Una en mi cartera Hermano Yo creo que esto Es un regalo de navidad ¿No? ¿Es un regalo de navidad? Pobre niño No lo envuelvas De verdad Este niño Yo estoy esperando un play A ver ¿En verdad? ¿En serio? A ver Te creo A ver A ver A ver A ver A ver La agarró La agarró La agarró Un aplauso para él Un aplauso para él Ya está A ver A ver A ver ¿Quién? ¿Quién? Vamos a ser efectivos Vamos a ser efectivos Hay que corroborar Hay que corroborar Este A ver Papito Al toque Mientras que yo llevo Sigue la jibaja Si no Sigue la jibaja Claro Si no Va a quedar eliminado No sé qué chucha Hola para Alex Gabriel Salud hermano Salud hermano Salud para ti Y gracias por pasarte por aquí Por este canal Y supongo que eres Perón hermano Gracias, gracias, gracias Por pasarte por el canal de Twitch Así que todo lo que están viendo Igual también por aquí Por YouTube Síganme en Twitch Síganme en Twitch Que estamos haciendo Las reacciones en vivo Salud hermano Y bueno Sigamos viendo el video A ver Quédate, quédate Para ver todas las reacciones Aquí en vivo Listo Porque después Esto va directamente a YouTube A lo que está saliendo acá Primero voy a recoger la plata Leslie con Y Jibaja con G A ver Por favor La plata No con J de jala Sino con G de gramo 200 ¿Con qué chucha eres? Raúl Romero Dame la plata Cuidado Cuidado ¿Por qué es Lirma? ¿Por qué quiere aliviar? ¿Por qué quiere aliviar? 100 Me hice Trader Almanito 350 Ay a Potter Le tocó a Potter A la Jibaja Music Te huele la pelota Te huele la pelota Gracias mamita Por tu pelota Gracias por tu pelota ¿Tú ves alguien más hermano? Déjame buscar ¿Ok? Veo una chica con mascarilla Viene directamente Hace rato que la he visto Del 2019 Viene directamente para nosotros Del 2019 Mascarilla y pañoleta ¿Eh? ¿Ah? Hola amiga ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Mónica Mónica ¿Puedes pegarte un poquito más el micro? Porque por la mascarilla Se dificulta escucharte Sí, sorry Sin que no me la puedo quitar No, lamentablemente Está bien, claro Estás ahorita bajo un tratamiento Imagino Sí, este Tengo cáncer ¿Ok? No te preocupes No te voy a pedir plata No, no, no No te voy a dar tampoco No te voy a dar No te agradecemos Porque últimamente Los fans con cáncer Están viendo mucha plata ¿Verdad? Sí, seguro ¿Cómo está? Ay, habló de esta Esa mujer de mi costado ¿Quién es su hermana? La hermosa mujer de mi costado Ajá Blanco por fin Qué bueno Qué gusto Y ha venido con más blanco todavía al costado Sí, ¿no? Está la barba ahí La barba y la chica Abrirla bien, hermano Antes de que la cambien, ¿no? Por la otra Antes de inyectarse y esas cosas Antes de inyectarse ¿Y al jovencito al costado no lo conoces? No Ah, ok Es para acá tu familia Sí, 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 acá nomás ¿Ella también ha venido con ustedes? ¿La amiga del costado? No No? Bueno, tranquilamente Parece su hija No, pero Ella ha venido con el chico Que está al costado Ah Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Cuánto estás pidiendo de rescate, amigo? ¿Cuánto estás pidiendo de rescate? Ahora la quita Ahora la quita Están amorosísimos hace rato Papito ha ganado, papito Sale campeón Sale campeón Sale campeón Sale campeón No, así que su novia Oye A ver Amiga ¿Te molestaría un ratito Pasarle el micrófono a la amiga? No, no, no Toda vez Es que ya me interesó este caso Habla P Habla P Fiera Crack Crack de cracks ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, bien ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre, papito? Eduardo Eduardo ¿Con quién has venido? Con Masha 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 y el oso Masha y el oso Masha y el oso Son ellos dos Por fin, huevo Yo sabía que tenía un romance Yo sabía que tenía un romance Masha Masha y el oso Masha y el oso ¿De dónde es Masha? Osito Es de Rusia Es de Rusia Es de Rusia No me jodas ¿En serio? Bueno, Masha Masha es de Rusia ¿Masha es de Rusia también? No, no, no Ella de verdad es de De Rusia, sí Da Da ¿Qué? ¿Te da, te da? Te da, te da Te da, te da Te da, te da Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí ¿Cómo conociste Osito a Masha? Nos conocimos por Instagram ¿Por Instagram? Amiga, pero por favor ¿Qué pasa con tu algoritmo? Claro, ¿qué pasa con tu algoritmo? ¿Por qué le tocó a eso? No, ahí se habla Por el algoritmo, amiga Ok, ¿y quién habló? ¿Quién se habló? ¿Quién, quién? Dame 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 Bueno, hace casi cuatro años Él es diseñador gráfico Ok Y entonces él estaba buscando La inspiración Inspiración Ah, la inspiración A veces también la madrugada También busco A veces la madrugada Sí, busca, busca Sí, sí Ya, entonces por un hashtag Que encontró a mi perfil Por Instagram Ok Y encontró a mí Y me escribió en inglés Como, ah, me gusta tu trabajo Porque yo estaba tomando fotos De paisajes y todo Mierda Salud para el EG99 Salud hermano Gracias por estar aquí Salud, salud, salud Y él me dijo Que me gustan tus fotos Y sí Así empezamos a hablar Por Whatsapp Y dos años hablamos Así por Whatsapp A la mierda Y después de dos años Eso Hace dos años también Él vino a Rusia ¿Fue a Rusia? Él fue a Rusia ¿Lo dejaron entrar? Lo dejaron entrar El osito llegó a Rusia El osito llegó a Rusia No te piden visa Pero ir a Rusia Ah, no hay visa No sabía eso Ok, cuéntame ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, dos años Estábamos hablando Por Whatsapp Por videos Todos los días Cada día Dos años Y él vino a Rusia Para conocer a mí En persona A mis papás Y para pedirlos Para que yo pueda Mudarme a Perú Para vivir con él Y te secuestró Y te secuestró Y te secuestró Oye, no ¿Lo dejaste todo en Rusia Por venir? Claro Yo dejé universidad Porque No Yo quería ser Una científica química No Claro Claro Y Y algo dejé Y dejaste Papito No debes tener La verga enorme Debes tener Debes tener Debes tener Una señora Hermosa verga No sé La otra No sabré Nada más Tu pene Debes saber a miel Papito De verdad Qué cosa tan deliciosa Debes ser tu pinga Eso sí Eso sí Ya sé quién eres Ya sé quién eres Tú tienes un TikTok Que dice como que Rusia En Perú Una cosa así ¿No? Sí, rusa con calle Eh Rusa Mierda Tiene 60 mil Claro Yo no la conocía Es una rusa loca Que hace huevadas de Una rusa loca Dice Hola estoy aquí Voy a averiguar Cómo se come en la calle Voy a averiguar Ay, come en la calle Se intoxica la mierda Y sale Y sale su TikTok Y la huella Claro Sí, sí ¿Y qué es lo más peruano Que le gusta hacer a Maya? ¿De verdad quiere saber? Sí A ver, a ver Mandarina Mandarina, mandarina Dos kilos Tres soles El vetero El vetero Que pasa No por la calle El vetero Que pasa por la calle Ambulante Disfrutar con toda la familia El ambulante El ambulante Es jalador Es jalador Todavía no acaba Ah, le falta más todavía Falta más Oye, te sale muy bien Maya Cuando mandarina Cuando se pega Bueno, bonito, barato Bueno, bonito, barato Te digo que El helado Yamboli Lleve su helado Yamboli Cinco litros Diez soles De hecho De hecho De hecho Mañana es nuestro aniversario Cumplimos un año de casados Y ¿Casados? Carajo Maya ¿Qué chucha hiciste? ¿Qué hiciste? Carajo No se casó Seguimos un año de casados La puta madre Se dice No se casó A vivir al bosque Mañana voy a vivir al bosque Con el lobo Y con el conejo Con el lobo Mañana cumple un año de casados Oye, bueno Yo no tengo nada más que decir Que es simplemente un fuerte aplauso Para Maya y el oso De verdad Es lindo Oye, mira vos Mirá vos A Maya y el oso Maya ¿Quiere decir algo más? ¿Qué pasa? A ver, a ver Pásale el micro bien Quería agradecerte Por enseñarme español Tengo algo para ti Para tu esposa Oh, muchas gracias Ojalá que sea de un vale Que diga trío Ah, trío Marino Trio Marino Señor, ustedes no dejan terminar Claro No dejan terminar ¿Por qué? Te empiezo cualquiera ¿Qué es eso? Es una ¿Es Gordia y su esposa? ¿Melissa? ¿Qué es eso? ¿Es un regalo Así? Eres tú y tu esposa Ah, man No Pásame, pásame, pásame Pásame Pásale, pásale Por abajo la prendes Ey, 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 ey ¿Cómo así? ¿Cómo así? No Ya sabía que iba a pasar eso Yo ya sabía, ya sabía Lo venía, lo venía a abrir No 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 La mierda También la mujer Siempre trae malas Está cajando Déjame en paz No Qué me va de miedo Qué me va de miedo No, me siento muy apetado No hay culpa Huevón Era un niño de Siberia Huevón Era un niño de pesar Me trae malas Me trae malas Me trae malas Me trae malas Estaba muy bonito Entonces Estas cositas Estoy perdiendo Estas cositas Sí, hermano Sí Hermano Increíble Por favor Dinos cómo encontrar Estas cositas Estoy muy avergonzado No Bueno, Jorge Te voy a traer otra más Por favor, amiga Por favor Pero sin mi esposa Por favor Sin mi esposa ¿Cómo te encuentran? Bueno, en mi cuenta Masha la rusa con calle Y ahí está Arroba Floristería Orloba Floristería Masha la rusa con calle Orloba Orloba es mi apellido Orloba es tu apellido Sí Pero en mi cuenta está Ok Entras a su cuenta Y luego te vas a Floristería Orloba Orloba Y ahí puedes encontrar Estos detallitos Hechos a mano Son muy resistentes Son muy resistentes Un aplauso para ellos dos Muchas gracias Son muy resistentes Lo que no le hizo bien Hermano Hay una persona más Que deberíamos creo que Afrontar en este momento Porque luego Quisiera también hablar con él Me gusta A ver, a ver, a ver Sé de quién me hablas Tu mamá No ¿Ha venido tu madre? No ha venido mi madre Pero ha venido hermano Y quisiera darle un fuerte aplauso De verdad A una persona Que nos ha llenado de alegría Durante Una semanita y media O dos Correcto Fue un honor conocerlo Y que nos ha Nos ha alegrado Porque nos ha ¿Quién? Nos da gusto conocer A tanto talento junto Con ustedes Quiero presentarles Al señor Izan Alcázar Que fue el protagonista De nuestro corto El que hemos preparado El que hemos preparado Tengo un hijo Así es Se aparece un hijo Y él es mi hijo En esta ficción Correcto Sí Y él es un actorazo Qué bestia para mí Muy bueno Izan Fue un gusto conocerte Ha sido divertidísimo Porque en verdad Bueno, tú pasas tiempo Con niños Yo no paso tiempo Con cero niños Es correcto Y pasamos tiempo Con esa fue de puta madre Nos hemos divertido un montón Es que es un niño chévere Que no podía Es un niño bueno Se sabía sus textos Exactamente Era chévere Nosotros llegamos Sin saber los textos Y este weón Gracias a Dios Tiene un padre Que lo apoya En esta afición En este gusto Ahí está su papá Que también es actor Un fuerte aplauso para él De verdad Ivo Alcázar Ivo Alcázar García Mi padre Es que Orgulloso El chivolo me cagó Que estaba en una de las madrugadas Grabando en el joke Y por cierto Mucho esfuerzo para él Mantenerse despierto En estas madrugadas Y lo estaba jodiendo yo Con Tu papá te obliga a actuar Si o no Tu papá te obliga Y el weón Casi casi se molestó Me dijo No Yo soy actor Porque una vez Vi a mi padre Y lo vi Lo feliz que era actuando Y dije Yo quiero ser como mi padre Y él me dijo Esta es una carrera Muy difícil Muy difícil Y yo le dije Yo soy igual de fuerte que tú Y por eso soy actor Como mi padre Algún día sueño ser como él Y puta Yo estaba llorando Que el yo El chivolo me cagó Un buen chivolo El tiene más sensibilidad Y te ve que Ricardo O sea Ricardo es una mierda No quiere nada Qué lindo O sea No quiere nada Por mi papá No pudiera estar aquí Así es Porque él se tiró a tu madre Y Procrearon Es correcto Y él se juntó con el óvulo Y naciste tú Así es Exactamente Eso siempre pasa La mamá Super 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 cool Super cool Super cool Mira pa' que te Se acabó Esta mierda Por fin Carajo Estaba cansado Ya Concha de tu madre Hemos hecho show Huevón Como Jorge Como Jorge O sea Como negro Una expresión de Como mierda No O sea Es que tú siempre has sido ¿Me estás comparando con la caca? No, no, no O sea Muy trabajador Eres una persona Trabajadora No, hermano Nadie piensó mal Te haría eso No había segunda intención No, no, no Jamás Ni cagar Promete algo Para el próximo año Yo prometo Que para este próximo año Voy a No, para este año presente Ah, tienes razón Hoy día primero de enero Tienes razón Yo prometo Que este año Vamos a hacer Una película Sí o sí Ok Carajo Este año Sí o sí Una película Vamos a ver Vamos a ver Ojalá sí Ojalá que sí Y prometo Que no va a tener Comerciales de mierda Como a su madre 4 Ok No, no, no Así de bracheando A su madre Donde él no salió Hay que financiarla A nosotros hermano Hay que financiarla A nosotros Para que no tenga Comerciales de mierda Tú quieres seguir peleado Con tu tío, ¿no? Exacto Yo no quiero Estás terco ahí Yo no quiero Seguir peleado con él Pero si vende Nos sacamos la mierda Yo prometo Tú prometes Que me voy a comprar Yo prometí por los dos Pero bueno Para mí Para ti Para mí ¿Qué te vas a comprar? Ya tú huevón Que piensas en los dos Yo prometí Con la película Que vamos a hacer Me voy a comprar ¿O qué? A ver Un Un Solo uno Un Pobre que sean dos Un algo Un algo No quiero decir la marca Un algo Pero algo Un carro Un carro Me gusta Sí Te voy a comprar un carro Un carro Me gusta que te compres un carro Un carro ¿Alguno especial? Como la marca Un Donofrio Un Donofrio Un Donofrio Me quiero comprar un Donofrio Amarillo Un Donofrio Un Donofrio Un Donofrio, sí Va contigo Que tienes pinta de heladera No, tienes pinta de heladera No, ok, perdón No, ok Tienes pinta de heladera Yo te estoy jodiendo No me estás diciendo nada Claro No te apages Nomás te estoy diciendo Pero bueno ¿Qué tal tu Navidad La semana pasada? La semana pasada La Navidad Bien Dormí todo el día Me desperté a las 11 Y me di cuenta Que Rappi ya no funcionaba ¿El 24 o el 25? El 24 A las 11 de la noche Rappi ya no funcionaba No funcionaba, hermano Yo me pasé por lo mismo Y me volví loco Porque no Decía puta madre Ahora qué voy a hacer, ¿no? Porque tenía hambre Y no sabía qué hacer Entonces puta Ya no me quedó otra Que puta ir a mi casa A comer, pues No con mi familia No con mi familia Entonces fue a mi casa Lo bueno es que tuviste la intención Sí, la señora fue a mi casa Y justo llegué a las 12 Justo llegué a las 12 De verdad, ¿eh? Llegué a las 12 Y mamá ¡Feliz Navidad, mamá! Mi comida Me sirvió mi comida Y a las 12 y media me fui No, el amor que tiene Claro Es incalculable Exactamente Hoy un vendedor de cuetes Se decepcionó de mí, güey ¿Qué pasó, güeyón? Y yo igual A las 11 y 10 Se me ocurre Pensar en mi cena Porque la maldita de mi mujer Ajá Pensó en la cena familiar Y se olvidó Que yo pavo Ni mierda, pues güeyón Y a las 11 me di cuenta Y dije ¡Puta, mi pollo esta mierda! Estoy seguro Que no me ha comprado Mi pollito a la brasa Conchazón ¿Qué voy a comer? Y me meto rápido Y estaba cerrado Sí, pues güeyón Y tuve que salir a comprar Entonces me fui a comprar Y puta, para mi suerte Encontré una pollería así De mala muerte Entonces justo estaba ahí Y la pollería de mala muerte Que encontré Estaba al costado de un mercado Ajá Ajá Entonces dije Me voy al mercado A ver qué encuentro Yo siempre voy al mercado Y dije Voy a comprar unos cuantos Cuetecillos Ajá Entonces fui con una señora Que vendía homenaje Y dije Ah, verdad Mi mujer me pidió platos Entonces puta Estaba comprando platos Y le digo Mami, ¿no tienes así Alguna chispita Alguna de esas huevadas? Me dijo Sí tengo chispita ¿Cómo está? Cuatro por diez ¿Cuatro cajitas de chispita por diez? Sí, joven, ha subido Le digo Está bien que haya subido, mami Pues ya ¿Qué chucha tienes? Le digo ¿Está cuantada 50 céntimos? ¿Qué chucha estás haciendo? Me dijo En su época, joven En la mía estaba a 20 Me dio argumentos Dije Tienes razón Pero a dos cincuenta Madre mi puta Lo vas a vender en Año Nuevo No me jodas Ahorita en Navidad Todavía te queda tiempo Para vender Una Lucapé por caja No, no, no No sale No sale ¿Por qué regateas? Porque ¿Cómo va a vender así? Pe huevón Escúchame Una cosa que yo No, no, no ¿Por qué regateas? Claro La si tiene plata Claro Va a estar regateando Una chispita Acaba de decir Que te quiere comprar un carro Y vas a regatear Una chispita Una chispita Señor, pero es que La chispita No No seas pendejo Imagínate Yendo a la concesionaria Del auto Y dice No, que en mi época Mi Kia Rio Estaba más barato No seas pendejo ¿Cómo vas a ir a En esta época Estar regateando tú? Bien, señor Si usted quiere pagar capricho Ese es su problema, señor Ya, pero ¿Sabes por qué tengo plata? ¿Por qué? Porque regateo Si no se gasta, pe huevón Ya, ok Ahora, yo no tengo problema En ir a un restaurante caro Y me digas Paga el arroz con pollo Está a 200 soles Bueno, pues ya la cagué yo ¿Para qué me metí acá? Claro, claro Otra cosa es que vaya Al mismo puesto ambulante Donde toda mi vida Compré arroz con pollo Y ahora me diga Que está a 200 Le meto un cachetadón ¿Qué chucha tienes? Ya no eres humilde, huevón Ay, que chucha Me sube los precios Toda la vida yo te he comprado Este precio Se te ha subido Claro, se te ha subido Claro Ese es el problema El problema es pagar por lo mismo Que yo toda mi puta vida Compré más barato Que esté más caro Claro Uno dice, puta Y está cojuda La ciudad secreta ¿Axi también que me sube La tarifa en Navidad? Sí, sí Porque los taxistas Suben para Navidad La chispita, mon Claro La luz más inofensiva E imbécil que existe Inofensiva no Inofensiva no ¿Te ha pasado alguna vez Algo con una chispita? Ya le pasó algo ¿De niño? No, de niño Al niño de carrito Hay que ser bien imbécil Hay que ser bien imbécil Claro Hay que ser bien imbécil Porque le pasa algo Con una estrellita Hay que ser bien imbécil Una estrellita Es que uno lo agarra Y a veces A veces lo agarra Por el lado que no debe Se quemó Se quemó Está prendido Ricardo ¿Cómo vas a agarrar Por ahí imbécil? No, es que cuando ya Termine de prenderse Así Ay, qué bonito Aquí Ah, el carboncito El carboncito Cuando le sienta Se quemó Le digo a la tía Tía, ¿cómo vas a colar 50 peteándose a la cagada? ¿Cuánto viene en la caja? 10 viene Ya, pedame una caja Llévate los 4, pues joven No me vas a romper el paquete Dios, mami Pero déjame un precio razonable ¿Cómo va a ser 10 soles? No se apete con Dios Me compro otra bandeja Estoy comprando 2 bandejas 10 soles está la bandeja No voy a comprar una huevada Que se va a gastar Te dejo 2 soles Cada uno No, no le pasa nada Ya, dame 2 Dame 2 Dame 2 2 2 por 4 No, no 2 soles será si llevaba los 4 2 por 5 Y tú que me peleas con la tía Sabes que me peleas con la tía Y le digo ¿No tienes nada más? Ya, ya, ya Dame los 4, peda Ya, peda Feliz Navidad, peda Feliz Navidad Feliz Navidad Ya ganaste, pedida puta Me agarraste de gil, peda Que el pollo me ha costado Lo mismo que cuesta el pollo Y tú me quieres aplicar con la chispita Ya, pero está bien Pero está bien Tú tienes hijos Tienes hijos Ojalá no te pase Ojalá no te pase algún día La vida da vueltas, amiga Algún día tu hijo de huevón Va a agarrar la chispita por acá Va a decir ¿Vas a ver? Diga ¿Y para qué? ¿Para qué mierda? Dije Tía Este, no tienes nada más Tía, algo así Que haga lucecita No quiero nada Que haga bulla Que haga bulla no quiero Lucecita nomás Que bote chispita Que bote colorcitos Puta, yo no Pero espera, espera ¡Jenny! 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 Espera, espera, espera No se vaya Yo no me estaba yendo Yo estaba ahí Yo estaba ahí Siempre ¡Jenny! Siempre dicen eso, ¿no? No se vaya Tiene síndrome de abandono, ¿no? Claro No se vaya, no se vaya ¡Jenny! Espera, espera Mi sobrina Está vendiendo esas cosas Que está buscándote ¡Jenny! ¿Qué está buscándote? Viene la Jenny Viene la Jenny Viene la Jenny Y tenía abejita ¿Abejita? Abejita Y le digo Jenny, hazme recordar a Jenny Porque ya no me acuerdo Cuando yo prendía mi huevada Esta huevada sube Bota color Y revienta arriba No, no, no No se bulla No se bulla Dame también ¿Cuándo está? Dos soles cada uno Oh Jenny, no jodas Puta, ni tu tía Se atrevió tanto ¿Qué también le regataste a la Jenny? ¿A la Jenny? ¿Cómo? ¿Chucha va con las dos soles Por abejita, mano? ¿Chucha la quiero para mascotas? ¿Qué mierda? ¡O sea, huevada! Pero... Pero paga De su capricho No paga De su capricho O sea que... No, bueno No, esta bota luce Y luego le da miel Ya, uno dice Puta, dos soles bien pagado Pues esa abejita Si va a ir a la mierda O yo compraba A abejita 20 céntimos ¿Cómo va con las dos soles Por abejita? Es el 100% Pero Jorge Págale a la maldita abejita Yo te vi tú Darle 100 soles Al cojo Para que camine No jodas Uno paga por su capricho Peso lujo Bueno, ya Ok, ya ¿Y qué le compraste? Le compré Una abejita Pues ya No, no ¿Cómo va a ser dos soles? Un sol Te va a pagar Un sol Ya, ya ¿Cuánto vas a llevar? 10, 10 Ya dame 10 Ya me cagaste 10 tu tía 10 tú Ya, bien cagado Todo el día Bien cagado Ojalá me quede Para mi pollo Ojalá me quede Para su pollo La que le quita El medio pollo Va a comprar Porque te va a tener Que dividir un octavo Espera amiga Está bien Ojalá puedas dormir Con esa huevada En tu conciencia Me dio 10 abejitas No puedo creer Lo que está pasando Y le digo O amiga ¿No tienes volcancito? Eso que botan luces Nada más Y dice Espérate, espérate, espérate ¡Pepe! Al otro, al otro ¡Pepe! Viene Pepe Con una mochila ¿Qué cosa? No, no, no Buya no quiero Buya no quiero No, no, no Buya no Buya no Barrio nuevo No van a decir El huachafo Se ha medido acá Viene con sus costumbres Ahí de Pasa nada ¿Verdad que tú te has mudado? Claro, se ha mudado Te acabas de mudar En un barrio pituquísimo El 17, 18 Y siempre me he mudado No, claro Que los vecinos Están asustados Claro, claro Sí, no están asustados Barrio ficho 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 No, el otro día Ya por un tema De costumbre Yo le abrí la reja a alguien Sí, claro Es que uno tiene que Uno tiene que saber su lugar No, si los vecinos Están diciendo No, le están cuidando la casa Al otro Competario No, es un primo lejano Que ha venido de provincia Claro Sí, se lo ha dejado ahí durmiendo Es árabe Es árabe Es árabe Y lo fue estar rajando Y no Está rajando No, lo tenía que ver Abrir la puerta a un huevón Sí, sí, sí Me bajé mi carro Sí Yo iba a entrar Retrocedí Le di espacio para que pase él Le abrí la puerta Lo dejé Claro, claro Uno, hermano Uno tiene que saber Uno tiene que saber Uno tiene que saber Una cosa es tener clase Exactamente Exactamente Y yo plata tengo Plata tengo Clase, hermano Por favor Mi vieja Lleva arroz con pollo a la playa Claro Por favor Por favor El otro día Palteando en Asia, hermano Palteando, mi vieja No, o sea ¿En Asia? Sí No Unas crocs, hermano Verde Un verde que en su puta Había crocs a Sacagua Ya No, que son la modelo Fercho Dicen Cállate Son de todos Tus conchas, tu madre Son cracks Son cracks 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 Es que estaba Yo me había mudado A un barrio ficho Y para esto a mí De por sí Yo he sido bien Yo he sido un hijo de perra Chubolo Hasta ahorita Hasta ahorita Y yo he reventado, hermano Yo he reventado dinamita Claro, claro, claro Dinamita Tú has hecho socavón Yo rescaté 12 mineros Una vez Claro, claro Has hecho hoyos Ahí Hoyos profundos Claro Pero con mis hijos soy bien cabrón Sí Ok, entonces voto lucecita nomás Claro Nada que mis hijos digan A mí yo, que yo, yo quiero así No, tú no Esto es peligroso Entonces para evitar que me pillan algo Que yo creo que podría ser peligroso Lucecita nomás Yo compro un lucecita Claro Estoy viendo el bombón así No, 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 papi Quiero volcancito, quiero Volcancito Un volcancito Volcancito Sí, porque Sí tengo 10 soles No, o sea ¿Cómo? Otro 10 soles 10 soles No seas pendejo No, que Lo he traído de Arequipa No, no te creo No te lo he traído de Arequipa Ah, era volcán de Arequipa Claro Estaba atado dos soles Toda su puta había atado dos soles No, 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 no Pasa nada, pasa nada Ya, ya, ya Eres cabompe Tráeme uno En lo que le dije Tráeme uno, hermano Yo estaba en esta acera Y un huevón al frente Pero hermano Era termi Es Rambo Rambo Un huevón al frente Me estaba haciendo Así Me buscaba la mirada Mientras que yo negociaba Con el de los cuetes Acá de la mochila Pepe Y el huevón, hermano Tenía así Sartas acá Tenía dos tortas Acá, hermano Doscientos disparos Cada uno, hermano Tenía dos tortas Claro, el huevón ya estaba así Estaba con una huevón así Dos tortas Acá tenía, puta Tres ratas blancas El huevón estaba Pero cargado Claro Pero hermano Yo de lejos Estaba para derrocar a Dina Ya estaba ya Listo y preparado Para derrocar a Dina Ya estaba, listo Te dije, puta Este puede tener más cositas Puede tener más cositas Ese concha Su madre, huevón Estaba armando Palestina O sea, tiene algo Eran los refuerzos que pidieron Claro, claro Me voy con mis bolsitas Y en lo que cruzo Siento que el huevón Como que me va a seguir Pero yo todavía no quería No quería mostrar interés Claro Diciendo, no me vas a aplicar Tú también la que me aplicó Pepe y la Yeni Entonces me voy Y así me dice Oh, papi, tengo Tengo, tengo Tengo varias, ¿ah? Tengo Tengo, tengo Y dice, no, papi Ya compré ya ¿Qué has comprado? Chipita ¿Chipita has comprado? Está pejorjito Me dice Y para esto yo estaba con bolsa Dos bandejas de pires Pepe y huevón Así, puta Y huevón Acompáñame al carro Acompáñame al carro Voy al carro Dejo mis huevadas A ver qué tienes Y pum Tengo toda esta mierda ¿O quieres esto? Mira, esto va Sale A la mierda Alumbramos todo Caraballo No va a faltar nunca más luz En Caraballo Dura seis meses Dura seis meses Tan fuerte, amigo Es fuerte, hijo Es fuerte Es fuerte, fuerte Yo no quiero tan grande Oye, pe, Jorjito No me mueves Seguro quieres contar Sobre mí, ¿sí o no? ¿Quieres contar tus anécdotas, pe? No, no, de verdad Yo no compro esa Ya sé que estás buscando ya Sígueme Mierda Me llevó un puesto ¿Ok? Que estaba al costadito Nomás una lucecita Un foco Ajá ¿Ok? Hermano Y tenía tantos cuetes Pero tenía cuetes Como mierda El Brian Era el Brian Era el Brian Era el Brian Claro Y el huevón Le ponía huevadas Le ponía nombre Mira, tengo esta de acá Levantaba su telita Mira esta huevada de acá ¿Ah? Pon esto Pum Tres sotanos Estás abajo de tu jata Tres sotanos Tres sotanos ¿No? Esto con En Larcomar hicieron esto En Larcomar Huevón No, amigo Quiero volcancito Quiero yo O algo que bote lucecitas Comprate un foco Cope huevón Un mail Jajajaja Cope este foco No, lo huevón La huevón Amigo Lo huevón Respetame Respetame Quiero Tratame bien Tratame bien Vamos a comprar Volcán noveno Pepe vende volcán Pepe Otra vez No, ya le compré a Pepe Ya le compré Al final Me sacó un tanquecito Ya de necio Cuando yo dije Ya, pechón No, no Ya, ven, ven Te voy a vender Tu tanquecito chiquito Jajajaja Vente una foto acá Y como Yo me sentía en falta Como que no le había comprado Claro Y dije Vamos a tomar foto Entonces Hermano Yo Agarro así Al huevón Lo abrazo así Y de la nada Acá yo estaba así Y de la nada Me ponen un cuetazo así Claro Claro Para promo Claro Para promo Vos la gear eres Claro Vos la gear Vos la gear Vos la gear Suprimos Ayudate ¿Qué será? Me metí un cuetazo acá Claro Una caña de azúcar Así hermano Una flecha acá gigante Como para foto de feria hermano Me van a usar ahí Claro Para foto de feria Federico Salazar va a decir No compren pirotecnia No compren pirotecnia Mire Lo que puede causar Lo que puede causar Que madura es de tercer grado Que madura es de tercer grado Como lo podemos ver Las ampollas ya secaron Evidentemente Esto es Pero le compré sus cuatro tanquecitos Diez mangas Y cuando me fui me dijo A ver Entonces que vas a volver Llévate este Y me regaló la flechaza Esa huevada Ah te regaló el misil Vas a prenderlo Yo voy a saber cuando lo prendas Si vas a ver Este le he dirigido Claro Este va a matar Su gato dirigido Claro De repente tenía GPS Y me regaló la huevada Esa Y no la reventaste No Pero bueno Intentémoslo en año nuevo Entonces Podría ser Ya pasó ya Imbécil Ah si Ya pasó No en el siguiente Claro en el siguiente Claro en el siguiente Que viene Claro ya había pasado Ya había pasado Hermano ayer un vecino Me dio la bienvenida al barrio Ah si Estaba saliendo de mi carro Ya No Estaba saliendo de mi casa E iba a mi carro Porque había dejado unas cajas ahí Ajá Y pasaba un señor Con un perro hermano Ese perro tiene más educación que yo No lo dudo Hermoso el perro Maravilloso Entonces pasaba con el perro Y yo O sea justo Salgo de mi jato Lo veo ahí Pero lo veo desde acá Entonces como yo me acerco al carro Se me va perdiendo la visión del señor Entonces me voy Como que Escucho Hola 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 Que tal como esta Que gusto Que gusto Buenos días Como esta A sus órdenes Para lo que quiera Para lo que quiera Para lo que quiera Para lo que quiera Para lo que sea Para lo que sea Acá estamos para servir Mire Acá estamos Yo, mi madre Mi suegra Todos Me dijo Vamos a tener un problema Me dijo No Ricardo ¿Por qué me metes? ¿Por qué me metes? Lo ha reemplazado Y me dijo Ponte que digan ahí En la tranquera Ponte que digan luna Y me lo dejan a mí Y vos tenés que decir No, es para luna polarizada La luna polarizada Se la devolvió Se la devolvió Una maldita cajera De esta favela Ajá Esta favela Maldita cajera de mierda Según mi mujer Se me sorrió A ver Según yo Que soy el testigo De los hechos Tuvo una muy mala estrategia Para pedirme una foto La hija de perro Vino así Yo estaba para hoy Y vino la buena Con un papelito doblado Así en cuatro Vino así Este güey Bueno Yo agarré Un falso ¿No? Un falso Coquera Bueno también En navidad No miras las horas Que está despierta Por algo eso Blanca navidad Ajá Claro ¿Me puedes dar una foto Atrás para que nadie Te fastidie? Decía el papelito Y cuando yo le vi Estaba yendo Como para los ascensores Como que una puerta De almacén Una huella así Yo dije Claro Estaba una que Vení una foto allá Como para no llamar la atención Y no me pidaban más fotos Porque yo estaba Re contracamuflado Hermano Entonces Para esto mi mujer Estaba buscando Más regalitos Yo estaba Como que Era el último De la cola para pagar Ajá El último de la cola para pagar Entonces me da Yo dije Ok Ha respetado las reglas Voy por una foto Pero también Pe huevón Si ve A ver Tu mujer ve Que una mujer Muy coqueta Te da un papel Luego te mira Y se esconde en un lugar Por ejemplo aquí ¿No? Y luego tú Dices a conciencia Sí voy Creo Sí A ver En cuántas entrevistas Programas Hemos dicho Si van a pedir fotos Sean caletas No digan ¡Jorge! No No O sea Sí lo entiendo Pero Entonces dije La buena cumplió Todo el protocolo Para pedir una foto Lo que pasa es que La mujer sí La mujer lo iba a pensar Obviamente mal Entonces dije Guadale su foto La mujer obviamente Lo iba a pensar mal Pues si estaría A donde no lo vean El otro Vio que leía el papelito O sea Algo raro Obviamente Obviamente no Lo sé Lo que vio tu mujer No fue eso Claro Ella no vio eso Alguien dijo Claro Claro Yo voy Escúchame Y acá voltea Ahí Ahí me he parado Ya Para esto Yo tenía mi gorra En los huevos Y dije No vaya a ser Que igual me pidan Entonces no voy a salir Sin gorra Entonces agarré Mi mujer aparece Con la pata Con la pata La chica Y la chica Arrodillada Yo estaba Sacando mi gorra En los huevos Estoy viendo Mi mujer La gorra No pasó nada, no pasó nada. Gracias, Jorjito, cállate, concha, tu madre. Sin diminutivo, mierda. Sin diminutivo. Gracias, Jorjito. Gracias, Jorjito. Gracias, caballero Jorjeluna, ¿no? Gracias, Jorjito, siempre te veo. Qué rico huele tu gorra. Qué rico huele tu gorra porque estás ababado. Entonces se va la hija de perra, y mi mujer solamente... Según ella me dio dos párrafos, pero yo solamente me hizo... Uy, y dije, uy, esta ya que moya. Ya que moya. Esta es más tóxica que los misiles, esto que me vendió el hueón. Esta tiene más pólvora. Uy, esta va a explotar en la jato. Y esta no alumbra Caraballo, hermano. Esta por el contrario apaga las luces, se va la mierda todo. Le dijo, ¿qué quería? No una foto, sino que me ha mandado un papelito que decía que yo vaya para allá. Papelito que acá lo tengo yo, mira. Tengo las pruebas, por si acaso yo estoy hablando huevadas. Papelito yo que... La verdad es que me dio un papelito que decía que vaya para allá. Una foto para no llamar la atención. Y fui y me tomé la foto. Y dije, mira, no me jodas. Ahorita no me jodas. Vamos a la chica. Pregúntale si me ha chupado la pinga. Y si me ha chupado la pinga, mira, ¿para qué? Mira, si ella me chupó la pinga, yo acepto que tú te molestes. Yo acepto. Solo eso. Solo eso que te molestes. Solo eso y nada más. Justo para mi mala suerte o mi buena suerte. Ajá. Regreso a mi cola. Careculo esta buena. Careculaza. Ah, hemos avanzado toda la cola. ¿Quién crees que me toca ahora? La que me chupó la pinga. La que me chupó la pinga. Precisamente ella, precisamente. Para mi suerte, esta huevona parece que también se llama mi mujer. Así. Eli, disculpa por incomodar. Lo que pasa es que lo vi a Jorge, entonces no quería que llamen la atención. Entonces le dije que vaya para allá para tomarnos una foto para que nadie se dé cuenta y nadie los vuelva a fastidiar. De verdad, perdón, 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 perdón. Te lo robé un ratito nada más. Disculpa. ¡Calla chupa pinga! Dijo tu mujer. ¡Calla chupa pinga! ¡Calla chupa pinga! ¡Yo tengo un hogar y es navidad! No le dijo así. No le dijo así. No le dijo así. Cuando la chica empezó a aglumentar todo eso, yo estaba como... Estoy diciendo yo, pero no, el huevón. Dijo, ay, no, no te preocupes, amiga, que no sé qué. Ahí quedó. Más que amigas, hermanas, le dijo. Más que amigas, hermanas. Me voy saliendo y ya, menos mal, mi mujer me empezó a hablar normal. Ya, y se pasó. Ya, y se pasó. Se molesta y luego habla normal. Para mí todo está normal porque esta es una loca completa. Claro. Se olvidó de la pelea, ahora me habla bien. Después se va a acordar, me va a volver a joder. Todo está como siempre. Todo siempre, sí, sí. Y esta onda se comporta como loca. Para mí las cosas están bien. Claro, exactamente. Ya me fui en paz, hermana. Fui en paz bendecido. Qué aventura, eh. Uh, pasé unas aventuras ahí increíbles. Qué buenas aventuras. Muy buenas. Huevón. ¿Ya tenemos la visa? Sí. Bueno, yo ya la tenía. Sí. Pero ya vamos a ir a Estados Unidos. Es correcto, sí. Este, hacer show para la gente de Estados Unidos. Eh, claro. Si vas a Estados Unidos es para hacer show a la gente de Estados Unidos. Claro. Exactamente. Buenísimo, buenísimo. Artísimo, latino, peruano. Y quería recordar, lo que quería acordarnos era de ese bello momento donde, donde la persona que nos entrevista, el gringo, se caga de risa de nuestra situación y de cómo Jorge también, puta, me abandonó completamente. Es verdad. Hemos llegado, hemos llegado donde está el, el, el counter del señor, ¿no? Este señor blanco, hermoso, parecía Leonardo DiCaprio en, en Atrápame si puedes. Es decir, ok, ustedes viajan juntos y hasta ahí, cuando dijo ustedes viajan juntos, estábamos todos juntos. Sí. Éramos todos juntos. Sí. Viajamos todos juntos. Sí, viajamos todos juntos. ¿Vamos los tres o no va nadie? Oh, no van a, porque este es nuestro manager. ¿Vamos los tres o no va nadie? Ok, ok, ok. ¿A qué se van? Somos comediantes. ¿Cómo somos comediantes? Un tour. Vamos a romperla en Estados Unidos. Ok, 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 ok. Y dijo, veo que tiene denuncias. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y yo dije, no, de Yabú, otra vez, no. ¡Ja, ja! Y Jorge dijo, yo tengo visa ya, por si acaso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahí lo dejó, lo dejó. Yo ya tengo, por si acaso. Ya yo tengo, por si acaso. O sea, no me lo pueden negar. Yo ya he vuelto, inclusive, con la familia. Dos veces he ido, ¿eh? Dos veces he ido. Dos veces he ido y he vuelto y yo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo voy y dejo plata ahí en ese país. Todavía va. Dejo plata ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y lo que me dio más risa, y que de verdad, esto, ojalá que lo vea el Estado peruano, que el huevón, cuando leyó las denuncias, se comenzó a reír. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tienen denuncias por chistes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cagándose de risa! ¡Cagándose de risa! ¡Pero bueno, hermano! ¡Teniendo en cuenta que las cosas avanzan porque tienen que seguir! ¡Dime! Antes de seguir. ¡No me digas! ¡No me digas! Antes de seguir, quiero dar un mensaje. A ver, a ver. Por favor. Me parece importante. Un tipo que se ha equivocado tanto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¿No? ¡No me equivoqué! Este año ha sido un año particular, ¿no? Ha sido un año interesante. Pero hubo un suceso particular que causó gran sensación, que fue la llegada del niño con leucemia. ¡Ah, sí, cierto, verdad! El niño con leucemia, para quien no vio el programa, fue un niño que llegó y nos vendió un cuadro. Sí, sí, sí. Con leucemia. Y... ¿El cuadro no tenía leucemia? ¡Ja, ja, ja! ¿El cuadro? El niño tenía leucemia. Ah, ok. El cuadro no está durando todavía, ¿no? El cuadro no va a atacar la huevada del cuadro. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no sé qué pasa, ¿no? No, ya fue. Porque eso es una mierda. Yo no he dicho nada. ¡Ay! La huevada. Y el tema fue que el niño nos pide cuatro pasajes para España para irse a hacer su tratamiento a España. Y bueno, le dimos los cuatro pasajes. Porque el niño prácticamente nos asaltó, ¿no? Mano armada. Fue un asalto a mano armada. Un asalto a mano armada con un cuadro, ¿no? Así es. Hace poco, el niño me escribió. Ah, ok. Y me ha contado que su enfermedad está en remisión. O sea que ya no está solamente... Ya no está más enfermo. Hay que ver ahora un proceso de mantenimiento. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Buenito, niñito! Va a estar un tiempo más allá para que, digamos... Claro. El proceso. Para que quede bien. Para evitar una segunda temporada. Exactamente. Falta, digamos, hacer un poquito, una atarrajeadita. Claro. Acabados. Falta una limada. Falta su limada. Falta la fragua. Exactamente, su fraguita. Pero el niño está bien y quería compartirlo con todo el público de Hablando Huevadas. Que este programa, pues, ha tenido cosas, pues, muy fatídicas y muy raras. Yo no sé si tú te acuerdas del caso de la niña que vino con su padre a denunciar que sufría bullying en el colegio. Sí. Cierto, también. Y que yo amenacé directamente al colegio. Sí. Si la niña iba a seguir sufriendo bullying. Y quedé con la niña en que vuelva, si esa situación no había cambiado, para no esperar ninguna situación trágica. La niña nunca escribió. La niña nunca escribió. Que no, es que hay dos situaciones, digo. Espero que haya sido porque paró todo. Claro, porque paró todo, no porque hay que haber vacado. Espero de verdad. Espero de verdad. Ha sido un año de bastantes personajes y bastantes cosas que han, que han, digamos, que movido. Y esta era una de las que yo quería compartir. Porque, hablando huevadas, me gustó. Vi un TikTok el otro día que decía, eso también es hablando huevadas. Es correcto. Y es que sí. O sea, nosotros simplemente en la naturalidad de la improvisación vamos viendo qué pasa. Y a veces pasan cosas como que nos burlamos de todo. Y a veces también pasa que ayudamos y... Me permites extender ese mensaje. Por supuesto, hermano. Gastamos mucho dinero en abogados para defendernos de esos juicios. Sí, mucho. Porque yo no quiero que me violen adentro. Porque imagínate el bullying a mi hijo. Ah, tu papá el violado. No. No, tu papá el violado. No. Y gastamos mucha plata en abogados por estos casos que son bien cojudos. Cuando hay casos que de verdad son crímenes, son delincuentes. Hay choros que capturan, lo llevan a la comisaría seis horas y lo sueltas para que siga robando. Exactamente. A nosotros por estar contando estupideces nos estás enjuiciando, pero rapidito. Ahí sí eres rápido. Rápido eres. Y sé que me molesta que en estos juicios no hay otra defensa más que demostrar que somos buenas personas. Es lo único que tenemos que hacer. Por eso hicimos esa serie, ese corto. Eso es verdad. Es verdad. Nosotros vamos literalmente a decir, no tengo nunca esa intención, tengo que demostrar con pruebas todos los casos de ayuda social que hemos hecho. Y con eso dicen, ok, liberado. Y me quedan tres, me quedan cuatro y así me andan liberando los casos por demostrar que no lo hago con una mala intención. Exactamente. Y que no es discriminación. Uy, y de lo que nos hemos enterado del último. Uy. Que yo no sé si podemos contarlo. Cuéntalo, a mí me llega el pincho. Saldrá más caro. Claro. Saldrá más caro. Pon huevas. Supuestamente diez personas nos han denunciado por uno de los casos. Uy. Uy. Justamente diez personas nos han denunciado y tenían que ir a declarar las diez personas para saber por qué nos estaban denunciando, de las cuales como ocho han declarado que no tienen la más mínima idea de por qué nos están denunciando, porque ellos no tienen idea de por qué están en ese papel. Y son personas que tienen ahí cargos medio fuertes en estas instituciones que protegen supuestamente. Ay, 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 ay. Que nos metieron en una lista de una... Lo metieron más directamente. Es más, uno dijo, no, si yo soy fan. No, si yo soy fan. Claro. Es como es locazo. Uy, pero pasa, pasa eso. Yo no sé qué personas tan arriba estén. Claro. Si ustedes tienen poder, uy, se están enfrentando a dos conchas de su madre, que tienen bastante poder también. Así que no nos quieran agarrar de huevones, ¿verdad? Porque plata para pararle, macho, tenemos. Y para seguir diciendo estupideces, tenemos. Pero hay algo que sí me llega bien al shopping, hermano. Dale. En donde tenemos que demostrar que no estamos discriminando, ¿ok? Yo quisiera, no sé si me permites, hermano. Te lo permito. Te lo permito. Yo creo que un sordo quiere escuchar chistes de sordo. ¿Cómo que un sordo va a poder escuchar chistes de sordo si no escucha? A ver, muchas de las cosas que contamos acá, la gente se ríe por identificación. Exactamente. Porque son cosas que pasan. Exacto. Cuando tú dices, no, que el del micro me cobró un sol veinte, yo toda la vida he pagado un sol y cuento acá una pelea de que yo siempre pagué un sol porque me quiere cobrar sol veinte. Los demás dicen, claro, me ha pasado. Claro, me ha pasado a mí. La cagada, los cobradores, que no sé qué. Te identificas y te ríes. Así funciona la risa. Así es. ¿Y por qué las personas con discapacidad no se pueden identificar con algo que yo cuento y reírse también? Están en todo su derecho de escuchar algún chiste relacionado con su enfermedad porque no lo quieren llevar hacia la pena, sino si hay algo que comente yo que les puede dar risa porque son cosas que a ellos les pasan por estar en una silla de ruedas. Tiene todo su derecho de reírse también de cosas que a él le suceden y que a los demás no. Exactamente. Entonces, si yo quiero mañana hacer un puto chiste, ¿ok? Sobre un discapacitado, yo creo, por el contrario, es que si yo hago chiste con él, con él, con él, con él, con él, y si veo a alguien en silla de ruedas y no hago chistes con él, yo paso el micro a él, me cago de risa, le paso el micro a él, me cago de risa. Claro, lo está discriminando a él. Me estoy levantando la mano y digo, no, a él no, porque no me vayan a denunciar después. Claro. Eso es discriminación. Claro, porque lo está dejando aparte. Yo, por el contrario, y tú, hermano, los estamos incluyendo en nuestra comedia. Exacto. Eso es inclusión. No tengo nada más que decir. Eso es inclusión, claro. Claro, porque si no le toman atención a la otra persona, es como si ahí estuviera discriminando de verdad. Pero no, a lo contrario, hay que unirlo, lo traen, digamos. Y hay varias personas que le gustan. En el programa, decir que ha sido un año interesante, un año... ¡Cuatro millones de suscriptores, mi hermano! ¡Mierda! Oye, ¿verdad? ¿Cuatro millones? Cuatro millones, ¿verdad? Mirá, cuatro millones. Dos punto tres billones de vistas. Dos punto tres billones. Somos el canal en Latinoamérica con más conectados en vivo. Así es. Mierda. Nos conocen ya en muchas partes del mundo, que no solo es Perú. Hemos llevado el Perú a otros lugares. El video más importante de la región, sin contar el Super Bowl. Ajá. Ya también gana el Super Bowl, pero ya eres pendejo. Ya también, claro. Pero a todos los demás, le saqué su mierda. Le sacamos su mierda. Hemos hecho amigos en todas partes del mundo. Maravillosos. Maravillosos. No, y en verdad, es lindo saber que hemos tenido de todo y que también hemos podido ayudar y que hemos tenido... O sea, de verdad, este es un bufete. Es un bufete. Quedó, quedó. Tenemos el segundo mejor canal del Perú, No Somos TV, que también es para eso, hermano. El primero y el segundo, hermano. El primero y el segundo, hermano. Y hay una frase que siempre decimos, ¿no? Hay que chuparse la pinga. También. ¿Quién te la va a chupar? ¿Quién te la va a chupar? Claro, sí. Desde el primer programa, hablando guavadas, ¿ah? Mi mujer, casi tres meses, ¿ah? Sí. Tres meses sin, nada. Así que si no, me la chupo yo, hermano. Claro. Exactamente. Por favor. Así que déjame felicitarte. Hermano, te felicito. Este es un mensaje, ¿verdad? Jesús Alzamora. Deja de estar. Jesús Alzamora. Deja de estar. Cholomena. 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 Pasarán 20 años, hermano. Hasta que vuelvan a parecer dos hijos de perra marrones. Exacto. Y venga un ratito a divertirte. Porque de verdad, gracias. Gracias a ustedes que estamos logrando. Sí, sí, sí. Es súper buenísimo. No, y lo importante es que es una ventana con los otros artistas que no lo reconocen también. Y que llevan años en lo mismo. Y lo reconocen por ellos mismos. Pero vamos hablando de gente que ayudamos. No, de este que ayudamos. Joder. ¿Qué tal, cojito? Saca la base de Halloween. Se cayó, ¿no? Saca la base de Halloween. Saca la base de Halloween. Hermano, este año también sucedió algo muy importante. Y es que por fin una marca con huevos aceptó meterse, ¿no? En este riesgo que es hablando huevadas. Este, y a que no crees. Oh, no me digas. Te digo yo. Dímelo. Ha vuelto, hermano. Hermano, una marca que apostó por nosotros y que le fue redituado con grandes ganancias económicas, visuales, seguidores infinitos y un público que ya está con él. Se agotó todo su producto, hermano. No. Tuvieron que traer más aviones. Cancelaron vuelos. Cancelaron. Una marca a la que le apesta la plata porque esta vez se está pagando tres veces más por ser el último capítulo del año. No. Que normalmente es el más visto del año, el último programa. Esta marca volvió, hermano, y peor. O sea, como quien dice, le sobra el dinero, hermano. Caga dólares. Opulencia total porque estamos hablando de taxis. ¡Es un fuerte plazo para taxis! Oye, verá, fue muy visto igual ese programa. Que tuviera noticiador. Por si acaso, está en el canal también, está en el canal aquí, el programa de la reacción. Así que vayan a verla. Le deja por aquí, le deja por acá. Mira, de verdad. No te la hago, no te la hago. No comas esta mierda, no comas. Esto es una mierda. Una cagada, no la comas. No lo compres. De verdad, haznos caso. Porque de ahí se acaba, hermano. Tú no estás haciendo caso. No lo compres, de verdad. Porque si tú compras, le das plata. Si le das plata, me vuelven a pagar. No lo hagas. No lo hagas. Esto de verdad es para gente opulenta nada más. Y yo sé que tú me estás viendo, no tienes. ¿Tú qué no tienes? Yo tampoco tengo, tampoco tengo. Oye, hablando así, sin mentira, yo pregunté acá en Bolivia. Estaba 10, 12 pesos. O sea, 12 bolivianos. No sé cuánto será en soles ni nada. 12 bolivianos. Para mí es caro. Para mí es caro. Pero 12 bolivianos ni cagando. Pero, bueno, digamos el peso precio. Está bien, digo. Etiquétanos. Y ponme, no lo compré. Anda tambo. Claro. Y lúcete. Y luego lo dejas. Ya está. Para la gente que sí tiene. Claro. Para la gente que sí tiene. No estoy desperdiciando mi tiempo. Ni tampoco el taqui. Por favor. Es solamente para gente opulenta. No lo compres. Sabemos que no te alcanza. Tenemos algo. ¿Tú qué es para regalar o no? ¡Tráeme! ¡Va a regalar! ¡A ver! Pensé que iban a traer taqui acá en Bolivia. Claro, pero tienen que pagar primero, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡No llegó, no llegó! ¡Mira más! ¡Llego más! ¡Llegaron más! ¡Llegaron más! ¡Uh! ¡Llego arriba, llegó arriba! ¡Oye! ¡Lo grito! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Dale! ¡Ok! ¡Ok, ok, ok! ¡Levanten todos los que chaparon taquis! ¡Chaparon taquis, levántenlo! ¡Levántenlo! ¡Los que chaparon, levanten! ¡Ahí están! ¡Mira, dos arriba, dos arriba! ¡Hay uno! ¡Que tiene plata! ¡Hay uno que tiene 500 lucas! ¡Ábrelo! ¡Pero! ¡Si lo encuentras, tienes que gritar! ¡Me gusta taquis! ¡Pero más me gusta la pinca! ¡A ver, a ver quién lo tiene! ¡Si no! ¡Te quito la plata! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡A ver quién es, quién es, quién es! ¡500 soles adentro! ¡500 soles! ¡Ahí está! ¿Sabes quién lo tiene? ¡Ahí está una mujer, una mujer, una mujer! ¡Ahí está una mujer! ¡Hirita, grita, grita, grita! ¡Tiene que gritar, grita, grita! ¡Grit, amiga, grita! ¡Cómo estás aquí! ¡Pero más me gusta la pinca! ¡Crit, fuerte, si no te lo quito! ¡Sí, jajaja! ¡Ahí está, carajo! ¡Siguita, grita, grita! ¡Enseña la plata, enseña la plata! ¡Enseña la plata! ¡Enseña la plata! La opulencia de Taki, me la ha regalado 500 mangasos para ti, amiga, el rollito. El rollito, el rollito. Ay, 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 ganada, amiga, ganada. Señores, solamente quiero decir y agradecer por la confianza, por el cariño y sobre todo, por favor, por tener los huevos de trabajar con Hablando Huevadas. ¡Ah, Taki! ¡Un fuerte aplauso para Taki! ¡Gracias, Taki! Excelente, oiga. Alten, gracias, saturadas. Señores, más fuerte ese aplauso, más fuerte, más fuerte, más fuerte, porque esto es Tengo Algo Que Decirte. Tengo Algo Que Decirte. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Vamos! 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 Ok, ya me pidieron la mano acá, me pidieron la mano acá, ok. Hermano, yo no sé si te acuerdas de ella. No, no me acuerdo, discúlpame. Ella es la psicóloga de Hablando Huevadas. Psicóloga, cierto. Hola, amiga, ¿cómo estás? Tú no me vas a hacer perder el tiempo, ¿verdad? No, 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 no. Hola, Jorge, hola, Ricardo. Recuérdame tu nombre, mamita. Mónica, psicóloga Tamayo, no es Cherry por si acaso. ¡Picóloga Tamayo! No es Cherry, psicóloga Tamayo. Que no soy la psicóloga de Hablando Huevadas, porque la gente luego cree que soy una psicóloga que habla huevadas. Y no es así. Es mala publicidad por la psicóloga. Es mala publicidad. Por favor, despedimos a todos los fans, ¿ok? Que se olviden de ella. Ella no es la psicóloga de Hablando Huevadas. No es la psicóloga de Hablando Huevadas. Ok, cuéntanos. Sí, no, agradecerles porque me acuerdo el programa en el que vine, lo mezclaron creo con otro programa. Así es. Un chico que hablaba de las cosas de Dios y la gente me llamaba porque creía que yo era una señal de Dios. Era una señal. Tú eras una señal de Dios. Era una señal. Y también agradecerles por lo que decían adelante de que ayudan a muchas personas. Y en verdad existe la risoterapia, la paradoja. Exacto. Que es hablarse de uno mismo. Exactamente. Y eso en verdad ayuda. Por ejemplo, decir que Ricardo antes era tan gordo que si se caía de la cama se caía por los dos lados, ¿no? Entonces... A ver, una... Le tocó, le tocó. Se usó trícer. A ver, yo no sé qué está... La primera es que conoce una psicóloga que genera inseguridad. Antes, antes. No, no, no. Porque él tenía problemas con esa huevada. Claro, él tenía. Por eso se llama paradoja porque uno se burla uno mismo. Yo también, por ejemplo, tengo fobia a vomitar y digo, un día voy a vomitar tanto que voy a ensuciar todo el teatro. Entonces uno bromea con esa... No me parece igual el ejemplo. A nadie hacen bullying por vomitar y por el gordo sí. Creo que han abierto una herida que él ya había cerrado. Él dijo, no, después de Mayra ya no soy más el gordo. Y ahora mira lo que ha logrado, porque ha logrado bajar de peso, porque él cree en la salud. Mira, flaquito el huevón, mira. Mucha huevada, ¿qué quiere decir? Apretado. ¿Qué quiere decir ya? ¿Qué quiere decir ya? De una vez tamaño. A ver, pelota. Oh. Y eso es todo. No se quejen porque ustedes me dijeron que los haga reír. No, Tamayo la cagada. Ya saben, visita a la doctora Tamayo. Tal vez tú estás yendo por un problema, ella te encuentra otro. Ella te encuentra, claro. Exacto. La doctora Tamayo. Ya saben. No, pero mucho chévere, mucho chévere. ¿Quiere decir algo? ¿Quiere decir algo? ¿Quiere decir algo? Acá. Mucha gente, muchísima gente. Rápido. ¿Quién? Hola, amiga. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Isabela. Isabela, cuéntanos, ¿qué tienes que decir? Primero quiero pedir disculpas a mi papá porque me gasté la plata de la matrícula que me dio para la universidad en el entrado. ¡No! ¡Amiga! Ok, ¿cuánto fue eso? Me dio cerca de 1.475 soles para pagar la matrícula de las clases de verano. ¿Y cuánto te has gastado? Solamente la entrada, 180. 180. ¡Uy! No, 180. Cuéntanos. 100, ¿qué es detrás? No, que mi mamá, mi papá y mi hermana me han estado reventando el celular con mensajes diciéndome dónde estás, dónde, Isabela. Y justamente acá tengo los mensajes si los quieren ver. Ok. Ay, sí, perdón. ¿Quieres ver los mensajes tú? A ver, ¿quién es tu papá? Este es de mi hermana. No, de tu papá. Ah, de mi papá solamente me mandó un mensaje. Un buen papá. Ok, permítame, amiga. El mensaje del papá está guardado como padre. Dice, Isa, ¿dónde estás? Ha salido desde temprano y mira la hora que es y todavía no vienes. Envíame tu ubicación para saber dónde estás. Envíame. Envíame. Envíame la ubicación. Chúpala. Chúpala. Ubicación en tiempo real. Ubicación en tiempo real. Ocho horas. Plim. Ubicación en tiempo real. Envíame. Está la ubicación. Se la envío. Foto, foto nosotros, foto nosotros. Foto, foto nosotros. Foto nosotros. Foto nosotros. Foto nosotros. Me van a castigar. Audio, audio. Audio, audio. ¿Cómo se llama tu padre? César. César. César, gracias por la plata Me voy a comprar una cosita por ahí Gracias He enviado todo He enviado todo Muchas gracias Amiga, triunfa en la vida, de verdad Estudia mucho, sobre todo el estudio Es muy importante, ¿ok? ¿Qué estás estudiando solo para terminar? Derecho como mis papás Y mira que chueca salida Un aplauso para mi amiga Para ella Buenido, Bernardo Tú, ya, ok, tú, rápido Ella quería hablar Quería hablar Ya no, ya, muchas gracias Dos cosas Dos cosas, primero tu nombre mami Jennifer Jennifer, ahora la segunda ¿Quién es la Jenny? Jenny, tú, tú es la que me vendió, cuentes, ¿no? No, pero no cuentes a nadie La primera es que lo que escuché Que estudiaba Derecho y que gastó la plata De la pensión, justo le dije a él Que si lo hacía, le sacara la mierda Claro Porque me cuesta a mí ¿Te cuesta tu sudor? Te cuesta Sí Y además, él sabe el sacrificio que yo hago Sacrificio Tu madre se sacrifica mucho y suda, suda, suda para conseguir el dinero Todos los días se lo refuto Porque te habrán refutado a ti también Claro que sí Ya Claro que sí Bueno, le duele la espalda, carajo De tanto trabajar Número dos Antes le redecí a él Bañate, siempre te van a ver Cuida a tu persona Tienes que peinarte Recortarte el cabello Mira cómo tienes, jale Ahora tiene enamorada Ahora tiene enamorada el zarrapastroso este Y se me baña Todos los días Cuando no tenía enamorada No se bañaba Cualquier huevada No se bañaba Es más Claro Ya listaba la ropa, la arreglaba Y le decía A ti debes tener tu ropa Ahora que tiene enamorada Me pregunto ¿Así va a ser siempre? No creo, mami De verdad que me estoy preocupando Porque ahora se baña Dobla su ropita Se preocupa qué ponerse Y hasta pide propina ¿Cuánto ha pedido? Es que está teniendo sexo Ese es el tema ¿Cuántos años tiene el huevo? Mi bebé Diecinueve Ya Tiene que bañarse Tiene que bañarse El requesón tampoco El requesón ahí ¿Por qué no hacer caso antes de tener? Porque todavía no estaba tirando Ahora que se encontró Su primer encuentro sexual Tenía queso parmesano ahí Se ha tenido que bañar de vergüenza Nada más Vamos a comprobarlo Pásale el micrófono Papi ¿Estás tirando, sí o no? ¿Estás tirando, sí o no? Ya toca No, no, no Confiénsale a tu Madre Ayer estuve con ella Con mi flaca Tiene un chupetón Mucho malo Mira eso No Señor Ahí está mi mami No me mami No Esa es la chivosa Esa es la chivosa Esa es la chivosa Tiene chupetón Tiene chupetón Tiene chupetón Tiene chupetón Tiene chupetón Revisale el pene Tiene necrosis Se va a poner celosa Porque hace 8 años Que no pasa nada No, no Nunca ¿Cómo le han hecho eso? A ver Si usted tiene una excusa Señora A ver ¿Por qué tiene marcado el cuello? Cuénteme Un mosquito A pasar por la casa Y ¿Ah, sí? Un mosquito Que te chupa la pene ¿Qué? No Vamos a hacer un mosquito Huevón Eres tú, ¿no? No lo habías visto Mami Pero si es rochoso ¿Cómo lo has tapado todo el día? Una casaca Ah, tenías una casaca Mi flaca estuvo diciéndome Por favor, que no lo vea tu madre Me va a joder, man Y a la señora Esa es la chismosa Esa es la chismosa No te escondas Se está volviendo Tú eres de la tabla del joven ¿Y tú ya sabes lo que dice acá? Dice Es que yo pensaba que tenía frío Yo pensaba que tenía frío Por favor Por eso que te que se baña Pues Espérate que lo deje Vas a ver Cómo otra vez vuelves a hacer la mierda de antes Vamos a tener la conversación Por favor ¿Se está cuidando usted y yo cuando tira? Todos los días Ajá Todos los días Todos los días Pues hace un rato dijiste Hace un rato yo que no me ha hecho Es un huevón Es un huevón Mira la huevón Se quiere más tranquila, carajo ¿Está usando su ponchito, su condón o no? Sí, viejita, sí Se está cuidando Porque todos los días No queremos que salga tu domingo 7, huevón No, no, no ¿Ah? Me va a hacer roche esto No, pero usted Háblele para que ella esté tranquila Es natural que usted inicie en este proceso Todos los días ¿Me has traído el programa para decirme algo? No, no, no Es tu regalo a Navidad Que te lo hice todo bonito Tu nieto Tu nieto Esté embarazada No, no, no Todos los días siempre me habla bonito Como hijo, por favor Ten cuidado No quiero gastar más en ti Como que un hijo me va a gastar Es que también ¿Quién quisiera meter un sol más en ti? A mí No, pero No ha pasado No, no, no No esté embarazada No está embarazada No Pero dile mamá Yo ya tengo relaciones sexuales Pero me cuido No, no No, no No ha pasado No, en verdad Lo diría No Tenemos mucha confianza Pero dirías Sí, se lo diría Tenemos mucha confianza No, no, no No sea así Nunca le invitas a tu madre No, nunca le invitas a tu madre No ha pasado nada No ha pasado nada Bueno, ya está Hermano, ya Dejémoslo ahí Todos sabemos lo que está pasando acá Mira La gente te va a decir ¿Ustedes quieren que este chivolo ya tiró? Sí Mami Tú eres la única que no quiere ver La migo está que remoja todo Está que remoja todo Pero bueno Demuestra que acá sé que él sabe orientarse bien Así que los tire o no tire Que se cuide ¿Sí o no? Que se cuide Claro, exactamente Está bien orientado Está bien orientado Ya está Ok Un fuerte aplauso Pero fuerte, fuerte Es para caerla siempre Siempre para que lo caigan Excelente Hermano Ha llegado el momento Sí, vamos Hermano, por última vez Están haciendo todos cola en la casa de la juventud Subiremos por última vez, hermano La última vez El próximo año Se acabó la ayuda Esto es ¡Vidas Extremas! ¡Hola, general! ¡Hola, general! ¡Hola! Oye, oye Un dato curioso Cuando vinieron a Bolivia No hicieron vidas extremas Bueno, en realidad Cuando salen siempre a otro lado Este A general casi no van Porque he visto Hasta en Perú Igual en la ¿Cómo se llama? Cuando hacen show En otro lado No hacen Parera general Por ejemplo La mayoría de siempre Cuando han ido He visto los programas Cuando van a otro lado Solamente Sacan personas Adelante Es también una cuestión De la misma producción Creo que Que los lleva Que quizás no da El micrófono Para ese lado O directamente Su formato De ello es Más a la improvisación De cerca Y a los que están Más por allá Por vivo Super vivo Porque a general Casi la mayoría No llega Porque Voy a adelantar algo Acá en Cocha Cuando vinieron Yo estaba en general Y entonces solamente Una señora participó Pero no fue gran cosa Solamente fue Por Porque puso un reto En un papelito O sea Solo fue No fue ni 5 minutos La interacción Fue unos 2 minutos Máximos 3 minutos Máximos Nada más Y así O sea Eso es lo Lo que veo Interesante Lo que veo Que no es lo mismo Que no hay vidas extremas Yo porque Yo en realidad No pude participar No pude participar ¿Cómo están? Tengo productos Tengo libres Tengo por acá también Para ti Chicha morada Chicha morada Esa no es eso ¡Tenemos saquis! Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Quiero quitarse el celular De la mano Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Nada También está bien Mira esto Mierda Te vi Mierda Ok, ok, ok Escúchame Calma, pueblo ¿Lo vieron? Mierda Ya no me tocó Ni una Mierda Mierda Ok, ok, ok Escúchame Calma, pueblo Revisen Todo La bolsa de taquis Revisen 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 La bolsa de taquis Revisen Hay Dos soles Dos soles Encuéntrenlos Está bien Mentira No revisen No revisen No revisen Ok, alguien Tiene algo que decir Levante la mano Espérate, espérate Quiero ver No puedo ver ¿Quién tiene algo que decir? ¿Quién tiene algo que decir? Vamos hermano Hola Vamos a papito Buenas noches Buenas noches con ustedes Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Jonathan Jonathan, cuéntame Dos cositas Dos Cuidado que te caes Quería saber si es que le pueden mandar un pequeño audio a mi papá Mi papá ahorita está internado No tiene cáncer Y usted hace su terapia Ahorita no tiene batería O sea, si es que le pueden ¿Tu papá no tiene batería? No No tiene batería No No Está internado Pero de todas maneras Si es que le pueden mandar un audio Porque ustedes son su Son su Es lo que le da vida No 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 Su tratamiento Su tratamiento Su tratamiento Ah, ya Es otra cosa Ya, ok Vamos a mandarle un audio Ok Vamos a mandarle un audio Acá, acá están Muy justo están mandando una foto Aquí está Hola papito ¿Cómo estás? Aquí Ricardo Mendoza Hola papito ¿Cómo estás? Ahí estamos Este, colegas Ah, yo también soy cáncer Yo soy cáncer Te quedas la huevada Ah, te doy mucha fuerza papi Ok Recupérate pronto Para que vengas acá el show papito Sigue acompañándote ahí de nosotros Ah, no creas en esa huevada Los tratamientos de la quimio Eso no funciona Pon Hablando huevada Hablando huevada Los lunes Pon los lunes El episodio del domingo anterior Va a ser como te cura Seis meses Ya, volvemos Hablamos en seis meses papito Si papito ya Si hay luna llena mejor Cuídate Si hay luna llena Eh, vino tu hijo Con su pareja Juan Te manda muchos saludos Con su pareja Enviado 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 Papito lindo está ahí Descansando Mucha energía para él ¿Puedo pararte por favor un ratito? Si, parate amigo El es Juan Es guapo el chico Es guapo el chico Sí, le vio Ok Ahí está No, tu papá con esto se va a morir Se va a morir Hoy día 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 Y qué más papito La segunda cosa Este Yo pertenecía a una orquesta De un cantante colombiano Internacional Ajá ¿Cuál es? Se puede saber Oscar Quezai Los titanes de Colombia Ok El señor Oscar Conocido por temas como Por retenerte Sobredosis Compárame Mi amante niña Correcto Hace un tiempo Sobredosis Claro Votó a varias personas Y este Uno de los Uno de los De los afectados He sido yo No, amigo Y he armado Mi propia orquesta Ajá Me gustaría Si es que me pueden Seguir en las redes ¿Pero cantas tú o qué? Sí, también Pero me tienes tu cantada Para saber qué tal Pues Y es que nunca pude Dejar de amarte Fracasó el intento Por olvidarte Resinado estaba Vivir sin ti Pero llegaste Deja que me entregue Con tus caricias Con tu pecho abierto Cierra mi Querida Brindame los sueños Que me negaste Haceme feliz Muy bueno Muy bueno Canta bien Canta bonito Puta que Muy bueno Permíteme Y esta orquesta ¿Cómo se llama? Afinca Orquesta Afinca 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 La orquesta Vamos a estar en colaboración Con otra más Del Callao Que se llama La Nova Internacional Vamos a sacar un tema propio Se llama Será Si quieren también Lo tengo en pista Ahí para que lo puedan escuchar Este no sabe bien Ajá Vamos a sacar El tema El tema en todas las plataformas Nada La gente está yendo a Arroba Afinca Orquesta ¿Verdad? Ahí puedo repartir las tarjetitas Un poquito Ah que también Que volante Ah ya Se pasó Ya la hora que me dejan De grabar Permíteme Estas son tus tarjetas ¿Cuántas hay acá? No sé Se habrán unas 30 Ya Me olvidé de traer más Pero aquí Tiene que ser estrategia Que repartir abajo Mi hermano Que voy a repartir No no yo te ayudo Mira Chape Ya está Ya está Mañana mismo te llaman Afinca Afinca Ya tú sabes Sabroso Eso soy yo La patrona Bendición hermano Hermano te las sabías Todas Me sé todas Papi Me sé todas Espérate Espérate Vamos a ver Hola ¿Cómo estás? Este... A ver ¿Quién? ¿Quién? Tiene que ver Ya tú ¿Quién? Me prometes Que vas a ser de puta madre Le gritó 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 No No estás segura ¿Quieres gritona O quieres alguien Hay dos huebonazos Ahí que yo ya No se ve Jorge No se ve Jorge Oye Vamos ¿Qué es con la yo-yo-yo? Mira ¿Quieres yo-yo-yo O quieres a los dos huebonazos Ahí? Alla Ya ven Ya ven Ven Ya ven Ven Yo-yo-yo-yo Yo-yo-yo Yo-yo-yo-yo Que espesa como te llamas margaret pero me dicen mayo mayor es que quiero que me ayuden en algo pasa de que yo traje hoy día mi ex quiero que vuelva contigo sí pues pero bonito quiero que quiero que le digan o sea yo también lo puedo decir pero él es muy duro y hemos pasado por muchas cosas por muchas cosas y quisiera pedirle una oportunidad como estas como te llamas pero escúchame esta mujer que de verdad yo no te la recomiendo pero quiere volver contigo eso ya es cosa tuya no es cosa mía que ella te invitó hoy día ok que tienes 20 20 años que tiene 26 26 ok 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 así así por coqueta te han dejado ok hermano qué pasó por qué la dejaste o si se una chica tan chévere eh pasaron problemas pasaron muchos problemas que se podría decir un problema que creo que todas las parejas lo tienen creo que es la comunicación y la confianza ajá sí y eso es lo que pasó ok 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 bueno ella quiere volver contigo tú tienes algún interés en volver con ella tengo una pregunta antes de lo que hermano me hace cuánto que ya no están hace cuánto que ya no están ya desde marzo ya pasó hace tiempo ya pero ahí más o menos hoy ya estoy hasta cachando con cambió la cara cambió la cara cambió la cara está bien lo que está ahora no bueno bueno amigos no hay que mentir está bien lo que quiera papi no está soltero huevón claro sí o no eso mira la chica mira la cara mira la cara qué está tirando conmigo pues está tirando contigo también también tu ph amiga tu ph entonces quiere volver con ella o no quiere volver con ella no te interesa pero bonito pero bonito quisiera regresar a tener una linda relación con esta linda mujer mayo yo 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 ya hemos conversado las cosas hemos quedado entre los dos no lo hemos conversado y es que no amiga parece que pero este ha pasado es lo que pasa es que ha pasado un problema muy fuerte ok y los archivos los archivos no no que cueste no todos queremos saber pero no tiene por qué contarlo presión social es depende de ella si quiere que la cuenta por qué no no sea así no sea así no 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 por favor no por favor me parece terrible que bueno ya por favor señora cállese la boca por favor denle su ropa que se calle por favor pero a ver yo puedo poner puedo poner acá las cosas sobre porque esta chica ha dicho pero que me lo pida bonito como como si él hubiese cagado claro podemos decir que ella la cagó o no porque si no ella es la que te tiene que ir para volver y luego tú respondernos al revés habla a la amiga puta no va a querer volver contigo pero está malo que la puta puta no jodas hay spinner más tranquilos señorita silencio vamos a averiguar qué pasa acá no sé pero nosotros que tenemos mucha experiencia ahí observando nos podemos dar cuenta que tal vez usted es la que tiene que pedir para volver y no al revés usted qué piensa de eso yo estoy diciendo que le quiero decir para volver ok entonces este bueno este procedan ustedes a conversar nosotros somos simplemente espectadores nosotros estaremos acá como si no pasaran ni mierda te voy a dar el otro micro por favor tenemos otro micro sí tenemos otro micro permíteme el otro micro están en un parque ok están en un parque son las noches en el silencio no hay nadie ok ustedes van a estar conversando por favor te voy a pedir por favor amiga un poquito por favor a ver creo que este nosotros ya hemos hablado no si todo eso parece un bebito bueno quisiera pedirte una oportunidad no para volver sino para tratar de o sea escucha no es que aguantame tú comenzaste acá diciendo que quieres volver ahora no para volver no jodas pero amiga es que no es que es poco a poco con quien hablas ustedes están solos en un parque ya bueno el punto es que este quisiera darnos que tú también te des esa oportunidad y yo también de volver a a formar algo volver a tenernos confianza comunicación quien anda ahí quien anda ahí yo 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 y este y bueno pues es eso estoy nerviosa estamos en un parque es un parque es un parque estamos ambientando bueno este claro como tú mismo lo has dicho este nosotros ya hemos quedado en algo y lo hemos conversado ya varias veces y este o sea le hemos quedado ya aclarado ese problema creo no el pueblo se levantó el pueblo se levantó hermano no entendí al final han vuelto o no han vuelto amiga han vuelto o no han vuelto han vuelto o no han vuelto no pez él no quiere pez huevón ah él no quiere pez amiga tú tienes que entender que el hombre ya está que se desarrolla pez hay que ya pez caro pez yo creo que tienen que seguir cachando y ya nada más porque si ellos están cachando es no verdad como para ser un no oficial no es no no es no yo soy su representante es no yo estoy acá que el apoyo no escúchame nosotros no queremos volver con ustedes nosotros no queremos volver con ustedes disculpa pero cuáles son tus argumentos para eso nosotros no queremos volver con ustedes acá mi representada si bien es cierto la cagó eso podría pues prestarse para muchas cosas pero usted tiene pruebas acaso de que le cagó no mira acá acá mi representado dice que efectivamente la confianza y la comunicación eran bastante malos ok luego él ha descubierto unas cosas ahí también en que me dijo él me dijo yo he descubierto unas cosas ahí en el eco de ella y me dijo no yo no quiero volver más me dijo no quiero volver más mi representada me dice que los problemas de comunicación es que no tenían saldo para llamarse yo no veo la gravedad mi representado tiene seis años menos que la representada entonces lógicamente no tiene una estabilidad económica como lo tiene la representada que tiene más edad que tiene más acceso a un trabajo a ver a ver el público se cae a la puta boca por favor usted no se meta carajo yo también como 30 años tiene acá y se meten cosas de chibolo por favor acá mi representado quiere saber si el señor ha estado ahí con otras en este tiempo acá mi representado dice que no va a decir mi representado dice que no tiene que decir que sí lo ha hecho acá mi representado afirma y asegura que sí ha estado con otras chicas y por qué si habíamos quedado como quien dice en un trato sí pero mi representado dice que bueno en este tiempo donde no habíamos estado con nadie he estado con las otras chicas y luego y bastante bueno la verdad se me acabaron las chicas ya la volví a escribir eso me dijo eso me ha dicho acá mi representada me está diciendo que cómo se va a olvidar de todas las noches de pasión juntos la ciudad de sus diabluras es más no dice que dice que efectivamente no se ha olvidado que inclusive lo tiene grabado nadie lo tiene grabado acá mi representado me está diciendo que con esos cachetes que tiene ella hacía un sexo oral increíble confirmo por dos conmigo mismo bueno amigo espero que le esté gustando este programa esta reacción no ven suscribirse al canal dale like comenta espero que esté muy bien y bueno sigamos con esta reacción que la estamos pasando muy muy genial hablando huevadas señoras y señores bienvenidos aquí una noche más estamos en el teatro Canut la casa interestelar de la comedia improvisando hermano con un público el mejor público del youtube el mejor público gracias gracias estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí mirando estamos aquí acompañando en todas las locuras gracias por ir al cine gracias por la sonrisa gracias por todo este año ha sido maravilloso con ustedes y no solamente eso señor Jorge Lunes señor Ricardo Mendoza improvisando como todo el año nunca sé lo que me va a decir nunca sé lo que le voy a decir nunca sé quién va a venir yo jamás iba a saber que iba a venir por ejemplo hoy día el representante de la famosa Leslie Baja increíble cantante de primera hermano que ya invito a que todos la sigan en sus redes sociales yo jamás iba a saber que hoy día iba a venir una rusa que está más loca la rusa la rusa vende mandarinas la rusa vende mandarinas por rusas como esta es que Ucrania está sufriendo por rusas locas como esta que vende mandarinas efectivamente claro que sí ellos jamás iba a saber que iba a venir una pareja de chicos que han tenido un pasado así es y que de verdad ese pasado parece que no volverá a ser presente así es solo el tiempo lo dirá hermano solo el tiempo lo dirá y yo creo que lo que el tiempo dijo es no pero bueno qué sé yo no le pongas voz al tiempo no le pongas voz al tiempo sí que ahora hoy está hoy está finísimo porque esto es improvisado y ustedes nos pagan por el intento y dónde estamos señor Jorge Luna es que se va a cariño todo el Perú la concha de mi madre excelente excelente que esto es papelito del público papelito vamos a ver papelito 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 del público por hablando huevadas mi ex pareja me fue infiel no y me encontré con la chica no conversamos súper chévere a la mierda y luego fuimos juntas a encararlo no bueno Valeria y Emily hermano parece que Valeria y Emily se han conocido y aquí va a ser chongo conquisté una flaca de Miraflores porque sabía mucho de carros me dejó cuando se enteró que soy de Cenati ¿qué es Cenati? ¿qué es Cenati? se me fojó el estómago lo ponen en los comentarios porfa me fui al baño y tuve que limpiarme con una mascarilla fue buena que ganas de volver a meterse el COVID estuve ocho meses con mi ex pero nunca hubo acción ¿creen que era gay? no ¿en serio? no puede ser solo su forma rara de hablar nada más no sabía que César Acuña era también staff del teatro ¿pueden ponchar por favor a César Acuña? ponchelo César Acuña por favor ¿le he visto alguna noticia? ahí el señor José es el hermano de mi mamá es mi tío es el de la anécdota de trampolín que se quedó sordo no le ha afectado no ha escuchado nada no ha escuchado nada una vez encontré al cura de mi colegio comprando condones soy del colegio de Ricardo bien ¿qué cura? ¿qué cura? ¿qué cura? ¿paguen? sopla, 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 sopla no, el que ya sopló fue el cura ¿cuál cura? pero que me diga ¿dónde estás? ¿dónde estás? jale religión debiste comprarle condones al cura debiste comprarle claro que sí jale religión estudiando en un colegio religioso me hicieron ir a vacacional en verano y solo tenía que leer la biblia ¿qué tienes que hacer para jalar religión hermano? ¿qué tienes que hacer? ¿qué respuesta te jala la religión? ¿qué respuesta te puedes jalar? de repente claro este nombre puso Belzebú ¿no? ¿qué me va a dar? jalao ¿no? el arca de Juan claro ¿cuántos animales se trajeron en el arca? 666 claro, claro hermano quiero despreciar este papel ¿por qué los que ponen las pulseras en la entrada de VIP son gringas y las que dan pulseras en general parecen sacadas de penal? no 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 puede ser no voy a permitir me parece despreciable despreciable pero bueno uno tiene lo que paga chico mi hermano en la casa para diciendo pene de la nada creo que le falta uno no creo que le falta alguien dele pene esa pobre mujer hermano respondió tu puto padre mi papá a ver estimado Jorjito buenas noches no sé si si ya terminó tu show pero aquí quiero contestarte simplemente diciendo de que todavía quedan balas y y todo bien un abrazo fuerte saludos a todos ahí feliz navidad no y esto fue Papelitos del Público por aquí fuerte el abrazo para Papelitos del Público Papelitos del Público por Hablando Huevada ok señores ha sido un placer estar con ustedes este año en verdad han sido un público muy gratificante han sido un público bueno y de verdad les queremos dar las gracias y de verdad aplaudanse porque han sido buenos hoy día aplaudan gracias 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 hemos estado aquí también nosotros sí 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 nos han ayudado a llevar más alegría más risas más denuncias más denuncias la concha mucha cosa pero la cuestión es que no queríamos irnos este año sin felicitar a una persona que de verdad nos ha causado mucha alegría porque es nuestra primera aventura audiovisual sucedió estábamos en el avión yéndonos a Cusco para uno de nuestros últimos shows de la gira y dijimos oye ¿por qué nos quedamos con este material nosotros? ¿por qué no lo ponemos en el cine? Cineplanet aceptó y lo puso en el cine pero eso también implicaba otra cosa no implicaba que había otro gasto entonces hay gente que nos ayudó mucho y una de esas personas que nos ayudó mucho con esta aventura es Cizan así que pido que Cizan venga acá al escenario por favor un fuerte aplauso para Cizan el niñito el niñito hijo mío ven acá en la ficción mi hijo que lindo ¿no? que bonito mira el tuit de llamada Gabriel en la ficción que bonito ¿sabes lo que me gusta? de verdad que en la ficción solamente eres mío hermano saluda Jorge saludo ¿cuántos seguidores? ¿cuántos seguidores? 2.000 tiene 2.000 hermano saluda Jorge saludo nos hemos vuelto muy amigos con Cizan en la ficción en la vida real los dos somos muy buenos hermano quisimos tener un presente contigo un detallito ¿no? digno de nuestras pequeñas posibilidades amigo igual te pido la comprensión del caso ok y que pase mi regalito por favor para mi amigo Isan que pase mi regalo por favor ¿dónde se regaló? ¿qué? te he traído una cosita amigo por la aparición ahí en la pantalla grande es amigo gracias es de parte de Jorge mía y de Emily ok así que gracias te quiere mucho ahí está te hemos traído amigo mierda un cartonzado es parte de los dos hola sí te hemos traído un pequeño scooter para que puedas tener tus aventuras este es un scooter que lo puedes usar cuando cumplas 18 ya por ahora no por ahora no voy a abrirlo yo tú todavía no no veas nada es un regalo gigante bueno hermano yo les dije compren algo y no escatimen en gastos como Jurassic Park tú sabes que yo soy como Jurassic Park a la mierda y creo que si me hicieron caso no escatimaron en mi mierda hermano quizá acá hay un regalito para ti esta es una pistita de Star Wars pero no te voy a dar una tengo dos tengo acá un pistolón mierda para este ¿cómo se llama? para carnaval viene carnaval viene carnaval en Bolivia increíble un intento un intento y ya lo último hizo en agradecimiento por las madrugadas que pasaste con nosotros también te he traído un play un play no oye lo último lo excelente buenísimo este es la cagada a los dos escúchame de verdad ha sido increíble conocer tu talento estamos muy orgullosos de ti excelente ha sido el coprotagonista perfecto para nosotros y creo que el público va a agradecer cuando te vaya a ver a las salas porque vienen más proyectos tuyos estás en una serie estás en la película de Chabuca y estás protagonizando así que llega lejos por favor hermano porque tú eres el siguiente tú eres el siguiente en ser exitoso así es abandone sus sueños papito lindo y no abandone nadie sus sueños nadie sus sueños no las abandonen jamás super 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 gracias por acompañarnos este año feliz año gente pase el ahorito esto fue y nos vemos en la próxima cuídense chau 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 cool 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 chévere 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 oye super 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 bueno este programa que fue el último fue el último el último programa del 2023 que tiene que dice no es hora de decir adiós Así que bueno, super que ya viene este domingo Bueno, la siguiente temporada ¿Cuál es la octava temporada? Creo que si no me equivoco ya Sí, sí, la octava temporada ya viene Y bueno, a mirar todos al canal de Hablando Así que lo dejo siempre aquí en las redes sociales también Bueno, el link del canal Ustedes también la conocen También están las redes sociales de mi persona En Facebook, está en Instagram También la de TikTok Así que bueno, espero que les haya gustado esta reacción No olviden suscribirse Gracias, gracias, gracias Gracias a todos las personas que me siguen en Instagram Como también aquí en YouTube Así que viendo mi video se lo agradezco mucho Gracias por compartir Espero que sean compartiéndolo para que llegue a más gente Así que gracias a todas mis personas Que son también de Bolivia Que me ven Que sé que la mayoría son de Perú Muchas gracias por ver mi video Se lo agradezco de todo corazón Y nos vemos hasta un próximo video Hasta una próxima reacción Y nos vemos Chao, chao Y chao Una cosita Antes de irme Voy a poner aquí Algunos saludos Y algunos comentarios Que me han puesto Y se lo agradezco mucho Y si quieres salir en el próximo video Saluda Con un saludo también Lo voy a dejar aquí Así que me despido Con eso Me siento bien conmigo mismo Sé que con nadie la pasaría mejor 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 Sin nada